Hola Familia Fraveo, yo soy Beatriz Maldonado de Pasaporte Viajero. Tenemos alrededor de poquito más de un año y medio con nuestra agencia y pues disfrutando de los beneficios de una agencia de viajes. No crean que es vacaciones, estamos trabajando. Muchísimas gracias a la cadena Palace Resort y a la Familia Fraveo por esta super oportunidad de fama. Nos vemos muy pronto.